Me quedo con la satisfacción de haber hecho la peli. Yo creo que es como está el percal y la situación es un triunfo tener una peli acabada, una peli que nos gusta y una peli que se va a estrenar dignamente en el circuito comercial y que va a tener su vida más larga o más corta, eso dependerá de ahora del espectador, pero yo me quedo con la satisfacción de haber podido debutar en el largo de esta forma con una productora que ha cuidado mucho la película, a pesar de ser una película hecha con poquito dinero, se ha cuidado y se ha mimado mucho y se ha intentado que fuera una película de primera línea pese a todas las complicaciones que hemos tenido en la postproducción y demás. Y por tanto me quedo con eso, con el orgullo de tener esta primera carta de presentación que nos gusta a todos, con unos actores que están muy bien y que están todos muy contentos de haber participado en esta película. Yo he venido a escuchar, a escucharos. Aquí nadie viene solamente a escuchar. Vale. Tengo 29 años. Pero no sé si los aparento porque como no veo una mierda. Sí, bueno, yo soy de Lanzarote y estudié comunicación audiovisual en Salamanca y luego me vine a vivir para Madrid, aquí también consciente de que es aquí en Madrid donde hay que estar para tocar las puertas en las que se supone que tus proyectos van a salir hacia adelante. Luego lo paradójico es que hice un corto con La Mirada, con la productora Tinerfeña La Mirada y el trabajo fue tan bueno, el corto se llama Huelco, lo rodamos en 35 milímetros y el trabajo fue tan bueno y tan enriquecedor para ambas partes que ahí fue cuando se sembró la semilla de este primer largometraje mío, 6 puntos sobre Emma, que paradójicamente se acabó rodando en Tenerife porque ahí es donde está La Mirada y ahí es donde era más fácil de producir y sobre todo porque también el impulso económico lo tuvimos en Canarias, de parte del gobierno de Canarias y de la propia televisión canaria. Y bueno, con mucho esfuerzo, mucha pasión y mucho tiempo, porque han sido casi cuatro años desarrollando esta película, reescribiéndola, buscando financiación y ha habido de todo en el proceso, ha habido momentos en los que solo se veían nubarrones y parecía que el proyecto no iba a salir y luego momentos en los que todo iba más rodado y todo fluía más, hasta el punto de que pudimos hacerla ya. La película se ha hecho básicamente con el impulso económico del gobierno de Canarias y de Televisión Canaria, si no, no se podría haber hecho y ha sido esencial su ayuda para que la película tirara hacia adelante y cobrara solidez el hecho de poder materializarlas, ¿no? O sea que sí, que fue, y luego de cara al rodaje tuvimos todo el apoyo de Tenerife Film Commission, de, bueno, fue muy fácil rodarla en Tenerife porque toda la isla estuvo muy, muy volcada con el proyecto y con la película y con el rodaje, ¿no? Sí, bueno, primero el tiempo de rodaje. Yo nunca había rodado más de cuatro días seguidos, con lo cual enfrentarme a un plan de rodaje de cinco semanas, pues en principio me preocupaba o me angustiaba o me preguntaba si yo iba a ser capaz, pero luego te das cuenta de que con una producción muy cuidada y en este caso la tuvimos porque fue una producción pequeñita con poco dinero pero estuvo muy bien producida, la mirada produjo muy bien la película y el rodaje fue, yo lo recuerdo, muy idílico y sobre todo porque además solo tuve que dirigir, ¿no? Que eso ya fue una gozada porque yo estoy acostumbrado en los cortos a preocuparme del vestuario, de la dirección artística, del catering, de lo que va a comer la gente y de repente estar en un proyecto donde todo el mundo tiene su cargo, donde todo el mundo además es súper profesional y súper bueno en lo que hace y en muchos casos con mucha más experiencia que yo en el mundo de audiovisual, con lo cual era una gozada solo dirigir, estar allí diciendo cómo quería que se viera la película y cómo quería que estuvieran mis actores, ¿no? Fue una pasada. ¿Quieres subir a tomar una copa? ¿Hay unas vistas espectaculares desde mi terraza? No estaría mal que alguien las disfrutara de vez en cuando, ¿no? No, Emma. No. 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 Pues nada. Qué pena. Con lo bien que me sientaste gorro. Me he aliado siempre mucho con la red a la hora de mostrar mi trabajo, mostrar los cortos. Creo que tenemos hoy en día una plataforma bestial en YouTube, en algo tan simple y cotidiano como YouTube, que es la posibilidad de poder poner tu trabajo ahí y que se vea en cualquier lugar del mundo con un simple clic. A mí eso me parece apasionante, ¿no? Y la complicidad que vas creando con el espectador, que te va acompañando trabajo a trabajo, que está pendiente de lo nuevo que haces, ya sea pequeñito o más grande, y en este caso, en la película en concreto, yo siempre tuve claro que quería hacer partícipe a la gente que nos iba conociendo desde el minuto uno, ¿no? Por eso fue muy importante también hacer un diario de rodaje, en fotogramas, colgar cada día fotos que yo hacía con mi propio móvil y un poco yo creo que la gente se ha sentido muy parte del embarazo, por así decirlo, ¿no? Porque está muy bien hacer partícipe a la gente de lo que te sale bien, de lo que te sale mal, no dar una imagen de vender una moto, sino hacer que la gente se sienta parte del proceso y que pueda opinar, que te digan esto, que te digan lo otro, y eso está muy bien, yo creo que eso está muy bien y por eso yo creo que la gente que ha ido conociendo la película a lo largo de todo este tiempo ahora siente que es como un poco madrinos, madrinas y padrinos del bebé, por así decirlo, ¿no? Yo me planteo como que las salas son simplemente el primer paso de esta película, yo creo que salimos en poquitas salas, pero salimos en salas muy cuidadas, donde yo creo que nos dirigimos a un público al que le puede interesar nuestra historia y yo creo que la distribución pequeña ahora mismo es más inteligente que lanzarnos al vacío de hacer una distribución más grande y enfrentarnos a un batacazo que vete tú a saber, ¿no? Entonces creo que las salas son el primer paso de esta trayectoria para la película, pero por supuesto yo tengo clarísimo que la peli luego va a estar en plataformas legales de descargas, donde la gente ahora puede ver las películas con un simple clic, pagando un precio muy asequible, como 1,95 euros que pagas con tu tarjeta, con Paypal, o sea, me encanta lo que hacen Filmin y Filmoteca ahora mismo y creo que ese es el destino de 6 puntos sobre Emma dentro de poquitos meses, ¿no? Que luego pueda estar disponible en la red para todo el mundo y en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no me invitas a cenar todas las noches? Ángela solo sabe usar el microondas. Sí, hombre, lo que le hacía falta ahora, Elmo, un bohemio muerto de hambre. ¿Cómo has aprendido a cocinar? No es tan complicado. Tengo un libro de recetas en braille que se llama Cocina para Invidentes. En la primera página, por ejemplo, te enseñan a diferenciar el azúcar de la sal. ¿Y cómo se diferencia? Pues chupando. Pruebas. Hicimos un cortillo que todavía no ha salido precisamente, lo hicimos antes de la peli, pero lo tengo ahí en la recámara para lanzarlo ahora justo después del estreno. Y en ese corto salen Marian y Alex. Y luego con Nacho ya había trabajado muchas veces, con Verónica habíamos hecho también un cortillo unos meses antes, con lo cual tuve la suerte de poder rodearme de un equipo de actores a los que conozco muy bien a nivel personal y profesional y que ya nos entendemos casi con miradas. Y en muchos casos fue muy fácil porque ya teníamos establecida la relación de complicidad del trabajo. Sí, es inevitable ir fichando y sobre todo cuando este proyecto se alargó en el tiempo y yo en medio hice muchos cortos, conocía a actores, trabajé con unos, trabajé con otros. Y claro, ahí evidentemente todo es un casting continuo, yo creo, donde dices, ah, pues este me viene genial para este personaje o incluso modificas el propio personaje en guión para adaptarlo mejor a un actor en el que tú confías. Y yo creo que eso es inevitable, estar siempre alerta de la gente que va apareciendo y de la gente que te va rodeando. Era lo que yo quería, sobre todo que fueran personajes humanos, reconocibles, con debilidades, con virtudes, pero también con errores, porque todos estamos enfrentados constantemente a tomas de decisiones y nos enfrentamos a errar el tiro constantemente. Yo no me gustan tanto estas películas donde veo estos los buenísimos y los malísimos, sino incluso creo que este tipo de cine nos permite poder explorar la complejidad de estos personajes y poder ponerle al espectador delante arcos de transformación más complejos y más ricos, yo creo. En Braille puedes escribir cualquier letra utilizándose los seis puntos. Bueno, es más sencillo de lo que parece. Pues yo lo veo complicadísimo. No, hombre. Mira, solo tienes que dar con los puntos adecuados. Intenté meter ahí la mayor cantidad posible de prismas, y sobre todo como es una historia que se va contando con una desificación de información bastante particular, con unos personajes que saben unas cosas, personajes que saben otros, personajes que creen que saben más de lo que saben, y eso a mí me parecía muy interesante, porque al fin y al cabo los seis puntos son por el Braille, porque en el Braille todas las letras se construyen dando relieve a unos puntos o a otros, con combinaciones de puntos a los que das relieve y en función de eso estás contando una cosa o estás contando otra. Y esta metáfora de base a mí me vino genial para decirlo. Esta historia también se cuenta dando relieves a unos puntos y ocultando otros. Incluso también se cuenta con los puntos que están ocultos que al final acaban salpicando a los personajes y a lo que les ocurre. Entonces, eso me parecía muy interesante, poder jugar y sobre todo también darles a los actores retos, personajes que fueran mucho más que un estereotipo, que fueran mucho más que una línea recta y que estuviera llana de desvíos, que moló mucho explorar. Eso es lo interesante, sin desvelar lo que ocurre al final. A mí el tono agridulce me parece lo más interesante y poder contar un drama entre risas, poder decir... Las risas muchas veces surgen en las situaciones más surrealistas y tremendas de nuestra vida y a veces se te escapa una carcajada en lugares en los que aparentemente no queda nada bien, que te rías. Y eso a mí me parecía muy interesante de explotar. Y creo que todas las historias... Los dramas extremos a mí me resultan... A veces me sacan cuando veo dramas donde todo es una desgracia continua, continua, continua... A veces me acaban insensibilizando más que si de repente me contaran lo mismo llevándome por un camino más lleno de desvíos y de emociones diferentes. Sí, eso fue el reto, controlar el tono, que no se me fuera... Yo estaba muy preocupado con controlar esa línea fina que se establece en la película y no irme ni para un lado ni para otro. No irme a una comedia paródica ni a un drama extremo ni a algo demasiado sentimental. O sea, tenía que hacer unos equilibrios ahí que espero haber conseguido. Pero era complicado. Era complicado jugar con los varios elementos que juega la película. Sí, hay una parte de medio, de semi-thriller ahí que yo también me decía ¿Qué hago dirigiendo esta parte? Pero creo que la historia la necesitaba dentro de lo estrambótico que a ratos tiene la historia que era algo que yo pretendía y que tenía un poco darle la vuelta a la expectativa del espectador. Era lo que yo quería sobre todo. Que hay mucha gente que ve el tráiler y dice ¡Ah, pues este es la típica comedia romántica pastelosa! Que luego se enamora de ella, no sé qué y tal. Y entonces creo que el espectador se sorprende cuando pasados unos cuantos minutos de repente ve que la historia va tomando derroteros que espero sean imprevisibles. Ese es el juego de la película. ¿Y tú también pagarías por sexo, Emma? ¿Yo? Que va, a mí no me hace falta. Yo hechas que los dedos y tengo a quien quiera. Pero tengo un problema, Germán. Creo que no soy capaz de querer a nadie. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? El cartel siempre se jugó con la idea de la carretera que es esencial en el desenlace de la película y la historia de contar una película que en realidad es un camino de un personaje a lo largo de un trayecto determinado. Y esa fue la base que se tomó para diseñar el cartel. Luego nos gustó mucho la idea de tenerlos a ellos dos perdidos en medio de esa carretera sin saber muy bien hacia qué lado van a tomar y ese es el juego que plantea el cartel.